Cuando ya tienes enfocada la meta, cuando ya sabes lo que estás persiguiendo, entonces invierte todo tu tiempo, todo tu dinero, todas tus fuerzas en perseguir esa meta. Invierte tu tiempo, invierte tu dinero, invierte tus fuerzas en esa meta. Ahora, ¿cuáles son tus metas? En esta vida, el que no sueña, duerme. ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus proyectos? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué te motiva a levantarte cada día sabiendo voy a por esto? Voy por esto, persigo esto. Una vida sin propósito es una muerte prematura. Necesitas una visión. ¿Qué es una visión? Lo que quieres ser, lo que quieres hacer, lo que quieres tener. Es ir al futuro y regresar. Es ir al futuro para ver lo que quieres de tu vida, tomar una fotografía. Eso es visión. Regresar y decir, esto es lo que quiero. Es ir al futuro, verte y pensar. ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! En la casa que quiero. ¡Ya me vi! Con el auto que quiero. ¡Ya me vi! Con la profesión que quiero. ¡Ya me vi! Con la familia que quiero. ¡Ya me vi! Con el trabajo que quiero. ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! Tengo una visión en el día a día. Voy a luchar por obtenerlo, por obtenerlo. ¡Pero ya me vi! Tengo una visión. ¡Sé para dónde voy! ¡Sé lo que estoy persiguiendo! Y entre más grande tu sueño, mejor. Porque cuando lo logres, verás hacia atrás y pensarás, Señor, Tú tuviste que haber estado conmigo. De lo contrario, no sé cómo pude haberlo logrado. Nos metemos a veces en aprietos, nos metemos a veces en aflicciones, cuando aceptamos los retos, cuando perseguimos metas y decimos, voy a hacer, me voy a bajar de mi barca, me voy a salir de mi área segura, voy a salirme de mi zona de confort y voy a bajarme a caminar sobre el lago. Creo que Dios es glorioso para hacer y poderoso para hacer cosas importantes y mayores en mi vida. Hay una etapa a veces en la que nos metemos a una zona de confort y nos sentimos seguros allí y no vamos por más. Cuando bien pudiéramos, teniendo al Dios que tenemos, Tú salvarás al pueblo afligido. Grandes desafíos se necesitan para obtener grandes triunfos, grandes retos, para grandes propósitos, para grandes metas. ¿Cuáles son tus metas? En esta vida, el que no sueña, duerme.